Bueno, no podemos estar contentos, obvio, porque perdemos un partido, perdemos una clasificación, pero al final lo que hicimos toda la temporada hay que estar muy orgullosos de eso. Esto es el fútbol, perdemos dos partidos contra un rival también bueno y a veces hay que aceptar. Hemos tenido nuestras oportunidades de marcar y nos ha faltado un poco, bueno, sobre todo la segunda parte de cuando nosotros tuvimos mejor. Pero al final este es el fútbol, no hay que, 95% de lo que hicimos toda la temporada sería excelente. Bueno, hoy jugamos también contra un rival y hay que aceptar.